...dijo la poteja... ¡SUSCRÍBETE! ¡Dijo esto de mierda! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! ¡Aaah! ¡Así puto! ¡Órale pendejo! ¡Oh! ¡Let's go, bitch! ¡Let's go, motherfucker! ¡Ah! Te escribo las balas, Papu! ¡Te escribo las balas, Papu! ¡Mira cómo te escribo las balas, wey! ¡Madre, chico! ¡Mira la madre! ¡CORRE, sis! Esto hay que ardo, nena. ¡No! ¡Ah! ¡Eh! ¡Se está peleando por fin! ¡Se está peleando por fin! ¡Es mío, perra! ¡Oh! ¡No, pero cúir! ¡Um! ¡Um! ¡Uh! ¡E schon, que ver! ¡Solo amigo, se puede! ¡Alto pito!